Oye, ya lo conocen, es el legendario, señor, hombre de los dedos excelentes. Ahí está el señor, bueno, manos mágicas no puedo decir porque eso ya es bien conocido. Dedos excelentes, el señor DJ Cloud. Adelante con la música DJ para nuestros amigos de Disco Magio y Radio. Continuamos, gracias Dinamo, y a los amigos que están presentes aquí en la cabina, Windy, a través de Disco Magio y Radio, excelentemente para todos ustedes, a través de la gran ciudad y de todo el planeta, Windy, Naucalpan, México. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. You're my number one. You're my number one. You're my number one. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!